Saludos a todos, llegó Don Villa Viene de Villalba y no de Sevilla Un viejito conmigo para toda la familia Ese soy yo, un viejito Don Villa Viene informarnos y hacernos reír Con chistes, trabalengu y consejos para vivir Todos los sábados de una a dos Saben por cual Facebook es de Villalba Sígueme, sígueme, siga a Bombilla Sígueme, sígueme, siga a Bombilla Sígueme, sígueme, siga a Bombilla Su programa tiene muchas secciones Y así llegar a sus corazones Él siempre tiene buenas intenciones Y elevar todas las emociones A jóvenes, adultos y a todos los niños Él canta y baila con mucho cariño Y lo que le llena de satisfacción Las burbujas rocas de forma de corazón Sígueme, sígueme, siga a Bombilla 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 Sígueme, siga a Bombilla Sígueme, siga a Bombilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Solo contigo Yo no entenderás Y cada sueño se torna posible Si es posible mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo Para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacio Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacio Y no hay espacio Entre tu cuerpo y el mío Bueno, bueno, bueno Saludos Buenas tardes mi gente A ver María A ver 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 Saludos para Vianzulé Colón González De Villalba A Puerto Rico Saludos para mi gran amigo Carlos Humberto Correa Rubio Árbitro de la lucha libre Que ave María Yo le voy a confesar algo Hoy se supone que yo entrevista Al Batman Boricua Yo no sé por dónde va a entrar Y cómo va a llegar Pero yo le tengo pánico a ese hombre Dios mío Estoy sudando aquí Saludos para Eucalyptus Mint Saludos para el compay Hilo González Montes Y Yadira Torres Saludos para todos ustedes Compartan el programa de hoy Que hoy voy a estar entrevistando A ese controversial personaje De Villalba Su primera entrevista Yo creo que le hacen a ese hombre Al Batman Boricua Campeón extremo De la lucha de la parodia De la WEA En Facebook Así que busquen la página En Facebook WEA Wrestling Independiente Entertainment Ahí están todos los luchadores Que hoy hay lucha En esa página Así que vayan ahí A ver lo que hay Ahí van a encontrar Vídeos de lucha Van a encontrar Vídeos de los luchadores Hablando en sus lives Y haciendo videos Van a encontrar de todo También van a encontrar ahí Al Batman Boricua Así que denle su like Apoyen al Batman Boricua El luchador de la parodia WEA Campeón extremo De la WEA Hoy en vivo Así que no sé Cómo yo voy a hacer esto Porque a ese hombre Es difícil de entrevistar Fíjate No ha llegado todavía Pero ya mismo debe entrar por ahí Y yo no sé por dónde Hayo Porque él es el hombre Musiélago Puede aparecer de la nada Así que yo tengo Mucho miedo Así que Mi gente Van a perdonar Si hay blooper aquí Si pasa algo en el programa Porque yo no sé Lo que va a hacer Ese hombre aquí Saludos a Fredito Molina Desde Villalba Puerto Rico Bueno mi gente Antes de comenzar Con la entrevista A este Al luchador ese Que viene por ahí No sé Saludos a Anthony Cruz Zumba Eso es Gracias por el apoyo Mi gente Compartan el programa Para que mucha más gente Puedan ver el programa Se van a divertir un montón Y aquí Dejaba avanzar Antes que llegue el loco ese Yo accedí A entrevistarlo Porque Es un hombre Saludos para Eli Rubí Mejor conocido como Artemis Pider Luchadora de la W Y E Una de las divas Saludos Saludos a Glory Y a Jorge Bojero El vibrato The Boys Ave María Estoy bien contento Saludos Jorge Bojero Saludos hermanos Un abrazo para ti Allá en la Florida Saludos Glory Bendiciones Saludos para Fabiola Molina Fabiola Molina Saludos De parte De este Don Villa Boricua Puracepa Y de parte De Fredito Molina Así que Queda debidamente Saludado Ay mi madre Estoy un poco nervioso Mi gente Porque Ese luchador Viene por ahí No sé cómo Va a llegar Yo no sé Qué va a hacer aquí Lo único que sé Que voy a tratar De entrevistarlo Pero cualquier cosa Puede pasar aquí Mi gente Así que Vamos a estar pendientes Pero primero que nada Tengo unos anuncios Importantes aquí Que quiero Eh Anunciar aquí Vamos a cambiar Esto aquí Muy bien Tengo Tengo mi gente Escuchen bien Villalbin Promotion Va a estar haciendo Una actividad Profondos A un niño De 10 años Que se llama Jan A. Colón Cruz De Villalba Puerto Rico Él es un niño Pelotero Va a estar Lo cogieron a él Para representar A Puerto Rico En Colombia Imagínate Un niño De 10 años Lo cogieron Para representar A Puerto Rico En Colombia Es un cachet De un equipo De pelota Y entonces Su padre Que son Estefany Cruz Pérez Y Wilfredo Colón Alvarado Este Van a Están tratando De sacar fondo Porque ellos Tienen que costear Los viajes Para Colombia Para su hijo Jan A. Colón Cruz Del barrio Jagüeyes En Villalba O sea que Villalbin Promotion Va a ser una actividad Profondo Para este niño Para ayudarlo A recaudar fondo Para que ese niño Pueda cumplir su sueño Y sus metas De representar A Puerto Rico En la pelota Allá en Colombia Se van a estar Solicitando payasos Cantantes Grupos de música Etcétera Para aportar Para que este niño Pueda cumplir su sueño Y sus metas Como pelotero Para aportaciones Pueden enviar Sus donaciones Al 939-243-9666 ATH móvil O Paypal Nuevamente Pueda enviar Sus donaciones Para ayudar A este niño A cumplir su sueño De representar A Puerto Rico Allá en Colombia Como pelotero Un niño De 10 años De Villalba De Puerto Rico Jean A. Colón Cruz El número A enviar Su donación Es 939-243-9666 Por ATH móvil O Paypal Así que Mi gente Pendiente De las redes Cualquiera Que quiera aportar Payaso Cantante Grupo Música Artesano Lo que sea Comunícate Con Y Yalvin Promotion Al fan Al Facebook De mi manager Y este Estaremos Comunicándonos Con ustedes Rapidito Así que Ay mi manager Vente Se me Desconchuflo Ok Bueno Aquí se está cayendo Todo Yo creo Que por ahí Se acerca El vamos A morir Dios mío Bueno Seguimos aquí Con los anuncios Villalvin Promotion Estará promocionando A este joven Canta Autor Vamos a escucharlo Por aquí Un momentito Ajá Villalvin Promotion Estará Promocionando A este joven Cantante Autor Canta Autor De Villalba Que volverá A reiniciar Su carrera Como solista Jay Torres De Villalba Puerto Rico Y estarán Él y su promotor De Villalvin Promotion Estarán organizando Un gran concierto Para septiembre Octubre Del año que viene 2023 A beneficio De los pacientes De cáncer Todo aquel Que quiera ayudar Y o aportar Para este concierto Se pueden comunicar Con Ángel Villalvin Promotion Al 939-358-7580 O con Jay Torres Cantante Autor 939-316-1538 Este Villalvin Promotion Va a ayudar A este joven Talentoso Jay Torres De Hawái De Puerto Rico Villalba Este Va a ser un concierto Vamos a estar organizando Un concierto El año que viene A beneficio De los pacientes De cáncer Así que pendiente De las redes Que va a haber Muchas cosas Por ahí Chéveres Y si quieres Ser parte De este equipo De Villalvin Promotion Para ayudar En lo que sea En el lanzamiento De este joven Como solista Cantautor Muy talentoso O Este Ayudar En alguna manera En las otras Actividades Entrevistas Si consigue entrevistas O Televisión O radio Lo que sea Comuníquense con Ángel De Villalvin Promotion Al 9393587580 O a Jay Torres Cantautor 9393161538 Y también Otra actividad Que tiene Villalvin Promotion Aún estamos buscando Un lugar Para ser Para ser El tercer Festival Familiar Del payaso Villalvin A beneficio De la niña Alondra De Villalba Porque ella Tiene unas condiciones De sangre Y amerita Ayudarla Y su familia Así que Cualquier pueblo Que tenga disponibilidad Y Disponibilidad Para hacer la actividad Una cancha Bajo techo Un lugar amplio No sé Área de fiesta Lo que sea Y si necesitas Más información Por favor De comunicarse Con Ángel Villalvin Promotion 9393587580 Así que Hay varias actividades Mi gente Lleguen la voz Y vamos a cooperar Mi gente Muchas gracias También En los cumpleaños Mi gente En los cumpleaños Hoy cumple La esposa De mi manager Mayra Pacheco Mayra Yesenia Pacheco Torres Alias mejor conocido Como la Cenicienta Felicidades En su cumpleaños Que cumple hoy La esposa De mi manager Roberto Matorre Saludos Ángel Pacheco Saludos Robertito Saludos A ese gran colega Y su programa Mucho éxito En Hello Mi gente Saludos Para José Colón Que está por ahí Y Juan Javier González López Así que Saludos Para todos Ustedes Mi gente Bueno Estamos esperando Aquí Que Venga Que venga El Paman Boricua Que es que Va a estar Yo voy a estar Aquí Entrevistándolo Digo Si me lo permite No sé Lo que va Vaya a pasar Así que Vamos a ver Espérate Escuchen Algo raro En el techo Será El Paman Boricua Dios mío No sé Qué pasará Vendrá O no Vendrá Aquí Llegó El Paman Boricua Así que Don Villa Muévete No Sé que me invitaste Para entrevistarme Pero yo mismo Me voy a entrevistar Y a contestar Y a contestar Las preguntas Del público No A darme a conocer Así que Venga acá Muévete No Te voy a llevar A la Baticueva No 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 Míjate No Ves Hacer el programa Yo Muévete Aquí Llegó No ¡Gracias! 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 ¡Llegó! ¡El Batman Boricua! ¡Y saqué! ¡Y puse a dormir! ¡Al viejito! ¡Don Villa Boricua de pura cepa! ¡Porque a mi nadie me entrevista! ¡Yo me entrevisto solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Así que saludo a los fieles fanáticos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y gracias a Dalia Reyes por esta camisa del Batman Boricua que me hizo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hombre no! Bueno, aquí llegó el Batman Boricua lo que ustedes querían esperar lo que ustedes están esperando y llegué, llegó el campeón extremo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludo a Santo Bonilla que está por ahí! ¡Saludo a Jesús Emanuel de New York City! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, llegó el Batman Boricua y aquí la base de las cosas a mi manera o para Baticueva ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, voy a empezar váyanme a presentarme aunque yo no necesito presentación porque mucha gente ya me conoce soy el campeón de la lucha extrema de la W.E.A. Wrestling Independiente Entertainment yo el Batman Boricua representando a mi isla en la parodia en Facebook de luchadores así que saludo a todos los mequetrefe que están viendo el programa de Don Villa que los saqué les puso la dormidona los puse a dormir en lo que yo termino con mi entrevista ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludo a Lucecita Hernández! Bueno el público que está viendo pueden hacer las preguntas que quieran que yo se lo voy a contestar y cualquier luchador que quiera unirse a este live también se puede unir y vamos a hacerlo juntos el Don Villa está durmiendo y yo lo puse a dormir ahorita lo despierto si me da la gana ¡Ja, ja, ja, ja! así que ¡Ah! bueno primero yo soy el Batman Boricua nací durante la pandemia también empezando por la aplicación esa al TikTok donde pues la gente hace monería y cualquier cosa pues yo empecé por ahí y ahí me vieron sí y les gustó lo que yo hice vayan al TikTok Ángel Don Villa Villalbín y ahí van a ver un montón de videos y ahí me invitaron a la parodia y ahí conocí a un montón de luchadores a nivel mundial campeones las divas de la WEA y de otras parodias saludos para Gia Triple X al Temi Spider y a la Moncter Dully las tres divas exclusivas de la WEA y a todos los otros luchadores de las tres que están ahí saludo al presidente a Choco de las WEA a al bandido a la sombra a a cuantos catón allá allí en la WEA a todos los derrotados Caio Dorado a a los payasos a cuantos luchadores se enfrentan a mi en el ring los liquidos un dos y tres saludo para Israel el público puede hacer preguntas llevo muchos años en la lucha libre estoy un poco retirado pero la parodia me ha revivido nuevamente y ahora soy campeón solamente he tenido una derrota y muchas victorias y esa derrota la vengué ganando el campeonato para atrás porque este campeonato me lo gané con sudor y sangre así que cualquier luchador que esté dispuesto a enfrentarse al Batman Morigua te reto que yo te voy a hacer tu peor pesadilla porque mi oscuridad va a ser la tuya así que den a las preguntas todos los que quieran preguntar y saber sobre el Batman Morigua bueno, ¿por qué Batman Morigua? porque soy fanático del superhéroe de Batman y también Morigua porque soy de Puerto Rico y representando a Puerto Rico con mucho honor y dignidad tengo una pregunta por ahí Santo Bonilla dice dile a tu manager que sí lo voy a acompañar que vas a acompañar a mi manager allá porque mi manager tiene una actividad en Salina y él es medio ciego él es medio ciego y necesita compañía para regresar porque va a regresar de noche así que Santo Bonilla eres tremendo hermano y amigo de mi manager y de todos los personajes de Villarbin Promotion y Dios te lo va a recompensar así que mi manager se va a estar comunicando contigo después de este programa así que para saber coordinar la hora porque vamos a a Toa porque con Dios todo y sin Dios nada saludo para Yolanda Príncipe y Yolanda Rivera Saludos de parte de Batman Moricua Don Villa no está hoy yo lo saqué le apliqué la dormilona y está durmiendo porque a mí nadie me va a entrevistar yo me entrevisto solo y para los que entraron ahora saludos yo soy el Batman Moricua campeón de extremo de la WE busquen la página en Facebook W.I.E. Wrestling Independiente Entertainment ahí vas a ver lucha ahí vas a ver video de los luchadores ahí va a ver un montón de cosas de la parodia ¿por qué? porque nosotros podemos la mejor parodia hay otras parodias por ahí la P.I.W. la I.W.A que sé yo hay un montón por ahí pero la única y la grande y la verdadera con los verdaderos campeones en la W.I.E. y están hablando con el campeón ahí en el ring hasta el vencido a muchos luchadores una dos y tres saludos veo por ahí a la novia de Don Villa a Patricia corté Patricia lo siento mucho pero tuve que poner al viejito a dormir le apliqué la dormilona porque quería entrevistarme y yo me entrevisto solo así que lo agajé por el cuello lo saqué de aquí le apliqué la dormilona y está como bebé durmiendo yo lo despierto ahorita así que saludo yo le envío tu saludo Patricia a Don Villa pero hoy el programa es mío Batman Boricua así que saludos a son compadre Don Villa está durmiendo le apliqué la dormilona la sobaquero y está como bebé tendido en el piso porque yo me voy a entrevistar solo ustedes el público comenten pregunten lo que ustedes quieran al Batman Boricua porque yo se las voy a contestar todas porque es a mi manera o para la baticueva así que vengan esas preguntas eso es así quiero invitarlos a la página de Facebook W.E.S. recuerden denle like denle like a los videos denle like al Batman Boricua a sus videos que a él los secuestraron a mí me secuestraron tres luchadores porque saben que conmigo no pueden me amajaron me dieron una golpiza y me pusieron en el bajo una casa unos escombros ahí pueden ver los videos en la página yo me llegué a soltar y estuve buscando por todo Puerto Rico estuve en Ponce buscando a esos tres mequetrefe que se atrevieron a meterse conmigo me amajaron de pies y manos y me tiraron mira hasta los jatones me mordieron una de las orejas y saben que fui a un supermercado en la calle Cantela en Ponce y ahí quedaron retratados y en un video que puse hace poco están los tres luchadores y le dije a Choco el presidente de la W.E.S. que yo quiero una lucha uno a uno contra esos tres que me cayeron arriba porque entre los tres pudieron dominarme pero uno a uno en el ring nadie podrá vencer al Batman Moricua así que prepárense en esos luchadores que uno a uno me voy a desquitar porque me hicieron tres contra uno cualquiera puede hacerlo pero uno contra uno el Batman Moricua nos va a poner a soñar como un cielago en debe de pajarito dice Santo Bonilla vamos a ser los nuevos campeones pareja en la W.E.S. claro que sí por ahí viene mi nueva pareja no ha salido aún está entrenando lo estoy entrenando en el ring en el gym todos los días con el Batman Moricua yo lo estoy entrenando y pronto lo voy a dar a conocer y vamos a luchar en pareja y vamos a ser los próximos campeones en pareja de la W.E. saludo a Sugei Colón González de Ponce saludo a Feli Rivera Pérez Rivera Mister Tito de Cabo Rojo saludo y bendiciones para ustedes así que estamos aquí para contestar cualquier pregunta ya que puse a dormir a Don Villa saludo Batman Moricua te voy a traer el Surfer Boy para que te rete por el título traiga el Surfer Boy traiga lo maldita sea me que trece Surfer Boy te voy a hacer como Bad Bunny te voy a dar tablazo bebé jajajajaja ¿por qué? porque Titi me preguntó jajajaja Titi me preguntó ¿y quién es Surfer Boy? Surfer Boy te voy a dar tablazo y te voy a poner a dormir así que si te atreves métete en el ring con el campeón extremo de la Top View y jajajaja porque no vas a poder te voy a poner a dormir y el árbitro va a contar no una no dos no tres va a contar hasta veinte y vas a soñar en la playa con tu tabla surfear jajajaja en la cabeza jajajaja dice aquí Roberto Mato adiós Batman tú padeces de lo mismo que Ángel Villalbín ambos no tienen dientes qué raro o es que peleaste con él y te dejó sin dientes jajajaja lo mío yo lo perdí en una lucha extrema contra Abdullah de Butcher sí esa leyenda yo lo derroté me dio como diez veces con el maldito tenedor y me sacó los dientes ahora mi manager a él se le cayeron por viejo jajajaja por viejo por nada más nos parecemos sí el mismo lado pero a él se le cayó por viejo a mí se me cayó por meterle a Abdullah de Butcher porque él me dio con el tenedor en la boca muchas veces y me sacó los dientes pero esta vez yo lo liquide ya no está luchando yo el plasma moriscua lo retiré de la lucha libre jajajaja yo estuve entrenando con Carlito Colón y todo lo que sé gracias a él y sus hijos que me enseñaron a ser un gran luchador y a representar a Borinquen y a ganar este campeonato con el sudor de mi frente Javier saludo a Jampiel el duro el cantante urbano que Don Villa entrevistó hace poco Jampiel puse a dormir a Don Villa con la dormilona jajajaja quería entrevistarme pero no yo me entrevisto solo no soy bastante hombre para entrevistarme solo porque yo soy el campeón extremo de la toby y jajajaja y cambié esto aquí puse el muñeco de Batman mira tengo aquí a la almohada de Batman yo soy el protagonista de este programa hoy el Batman Boricua así que si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a este campeón díganme las preguntas si quieren enviar saludos al quien cumpleaños que by the way by the way saludo a la esposa de mi manager a Villalbin Promotion Ángel que su esposa cumpleaños hoy saludo que le dicen la cenicienta jajajaja jajaja a mi me dicen Freddy Krueger jajajaja así que saludos y felicidades a la cenicienta Mayna Yesenia Pacheco de Ponce en su cumpleaños esposa de mi manager pero hablando de lucha libre saludo a todos los fanáticos que están ahí de la lucha libre les invito a que le den like a la página WEA en Facebook Wrestling Independiente Entertainment en Facebook para que le den like y vean mis videos vean las luchas que se dan ahí y vean como yo gané mi campeonato y lo defiendo con mucho orgullo y con estos dos puños y mucha maña jajajaja porque muchos yo me he enfrentado a muchos luchadores que han sido bien fuertes bien fuertes pero ¿sabes qué? con mi maña lo he derrotado una dos y tres saludo a Julio Porky Rivera Domínguez de Jalluya Puerto Rico saludo a mi gran hermano Don Villa está dormido lo puse a dormir con una dormidona porque a mí yo me entrevisto solo jajajaja saludo gracias Feli Mr. Tito felicidades me dice felicidades gracias gracias le dice a Sofer Boy que cuando quiera que se traiga diez tablas de ser fiel que le voy a dar como Bad Bunny jajajaja después de la playa vamos al mambo o nos vamos al mambo jajajaja Roberto me dice dile a tu manager que es el que admiro mucho que lo tendré el jueves 15 de septiembre a las 4 pm ok no le haga daño para que él pueda usar en hello mi gente ok si mi gente el 14 15 perdón 15 de septiembre jueves a las 4 de la tarde el colega de Don Villa y de todos nosotros amigos todos nosotros Roberto Mato Rivera en su página de Facebook y en su programa hello mi gente ya entrevistó a Don Villa el viejo que está durmiendo allá abajo jajajaja y ahora va a entrevistar al manager Ángel L. Morales Cruz organizador coordinador y promotor de Villarvín Promotion va a estar hablando con él y de todas sus actividades y de todos sus personajes el 15 de septiembre jueves a las 4 de la tarde live en la página de Roberto Matos Rivera no se lo pierdan el programa número uno de Roberto hello mi gente y saludo también para su hermano Willy Mato que también entrevistó creo que al payaso o a Don Villa no se cual en entrevistando con Willy apoyen esos programas que necesitan y ellos son buena gente y son buenos programas entrevístalos igual que este del viejo que está durmiendo abajo jajajaja dice aquí Roberto Julio porque Villarvín te va a tumbar los dientes jajajaja era a mí no me importa era porque era yo a mí me lo tumbaron en una lucha pero ¿sabe qué? yo gané esa lucha y seguiré ganando y aunque pierda me levanto y seguiré porque yo represento a Puerto Rico y ¿sabe qué? Puerto Rico se levanta y yo el Paz Man Moricua seguiré levantándome y mi manager y sus personajes seguirán levantándose a pesar de todos los obstáculos todos los problemas y ustedes un consejo del Paz Man Moricua no te dejes vencer tú eres un gran héroe igual que yo si te sientes triste deprimido sin ánimo te quieres dar por vencido rendirte no lo hagas allá arriba hay alguien que siempre va a estar contigo aunque tú no lo veas ni lo creas y él se llama Dios Jesús te está velando Jesús te va a dar la fuerza y ¿sabe qué? no espere que nadie te apoye no espere que nadie te dé la fuerza para salir tú de ese hoyo salte tú mismo de ese hoyo porque tú tienes el talento tú tienes la fuerza y tú tienes los talentos que Dios te dio para salir hacia adelante si Roberto nada por la promo claro que sí el surfer boy te reta a una lucha en que pongas tu máscara y el de la cabellera saludo para y dice aquí Roberto Julio no te puede hacer nada ¿sabe por qué? porque estamos en septiembre buen chiste Julio Porqui chúpate esa mis amigos el colega Roberto dijo tú no me puedes hacer nada Julio Julio Porqui deja lluvia ¿por qué? porque estamos en septiembre se te fue el tren esa es buena Julio vete móntate la parte de atrás que nosotros estamos adelante santo bonilla y allí voy a tirar traes a estar siempre yo hermano claro es que santo bonilla cuando él se pone bien contento tartamudea bueno mi gente como estaba diciendo el viejito don Villa lo puse a dormir ¿por qué? porque es que yo me entrevistó solo para los que no me conocen soy el Pacman Moriscua representando a Puerto Rico en la lucha de la parodia la Top View y lo buscas en Facebook y he sido campeón por mucho tiempo ya llegué a perder mi campeonato en una lucha muy fuerte y difícil porque el luchador era más fuerte que yo pero pedí una revancha y usando mi maña porque Pacman usa más maña que fuerza lo logré derrotar y recuperar mi campeonato y ¿sabes qué? tres luchadores me cayeron encima y me destrozaron me jodieron el campeonato y ¿sabes dónde lo vine a encontrar? allá en Villalba trepado en un palo de mango sí, allá saludo para Linda B de Jesús y a María M. Núñez saludo para ustedes dos distinguidas damas yo le dije a Choco presidente de la compañía de la parodia W.E. que quiero una lucha uno a uno contra la sombra contra el payaso Anarchy sucio y el otro el matatán de Bayamón que lo voy a poner a comer chicharrón por lo que me hizo y al payaso Anarchy yo me como los payasos de desayuno ¿sabes? así que prepárate y sombra te voy a apagar la luz y no va a haber ninguna sombra que te ayude te voy a apagar cuando te coja el herrín esos tres luchadores me secuestraron me dieron una colpiza y me robaron el campeonato saludo para Maybelin Castellano Martínez Don Villa está durmiendo jajaja hey Don Villa jajaja jajaja está roncando como bebé le apliqué la dormilona yo me entrevisto solo jajaja hoy el programa es del Batman Moricua el que te representa Boricua en las buenas y en las malas porque yo como campeón y luchador de la parodia voy a a levantar a todo a todo el mundo a los niños les doy un consejo estudien dejen el vacilón en las escuelas pueden ser payasos de salón porque yo lo fui pero ¿sabes qué? estudien háganse seres humanos que el mundo necesita de ti no necesita más charlatanes de lo que hay niños estudien háganse de una buena profesión no importa lo que sea mecánico abogado recogedor de basura lo que sea cualquier profesión es honesto pero basta ya de calanatería de vacilones que no llega a ningún lado deja eso a los payasos y a los comediantes víctor abad batman ¿qué pasa? saludo saludo a mi gran amigo víctor abad y a toda su familia de Villalba Puerto Rico saludo como les dije don Villa está durmiendo yo voy a él me dijo un favor que le repitiera los anuncios ¿verdad? las preguntas que ustedes quieran hacer al Bama Moricua lo pueden hacer en confianza pregunten lo que ustedes crean lo que ustedes quieran que yo se los voy a contestar quiero recordarle que Villalba Green Promotion va a estar haciendo una actividad profundo a un niño de 10 años que es pelotero va a estar representando a Puerto Rico en Colombia y él se llama Jan A. Colón Cruz de Jagüeyes Villalba Puerto Rico del barrio Jagüeyes y vamos a estar haciendo una actividad profundo para él para que se presente dignamente a Puerto Rico y para eso tiene que costear los gatos para el viaje a Colombia en diciembre y Villalba Green Promotion está solicitando payasos cantantes grupos de música artesanos lo que sea para ayudar a ese niño a lograr su sueño y su meta y si quieren hacer una donación no pueden estar presentes en la actividad pueden hacer una donación al ATH móvil o Paypal al número 939 243 9666 939 243 9666 pueden hacer su donación al ATH móvil o por Paypal aquí ayudando a ese niño de 10 años que lo escogieron para representar a Puerto Rico en pelota allá en Colombia vamos a dar la mano vamos a ayudarlo y Villalba Promotion va a hacer una actividad para ayudarlo así que pendiente que Villalba Promotion está buscando payasos cantantes grupo de música artesanos el que quiera aportar sea con sus talentos sea con lo que sea pendiente de las redes comunícate con Ángel mi manager Villalba Promotion así que es importante ayudar a estos niños a destacarse en lo que sea el deporte en la música deben estar por ahí sin hacer nada usando droga crimen así que mi gente vamos a dar el ejemplo vamos a dar ese ejemplo vamos a Boricua Don Villa Boricua Boricua Boracepa Payaso Villalbin y Santa Claus los cuatro personajes están disponibles los siete días de la semana aquí en Puerto Rico en el área sur para llevarle mejor entretenimiento y buenos consejos a escuelas centros envejecientes a cumpleaños actividades públicas o privadas cualquier tipo de actividad estamos disponibles aquí está la novia de Don Villa Patricia Cortés buenos días llegué Perú presente Patricia yo le voy a enviar tus besos y tus abrazos a Don Villa fue el que lo puse a dormir con la dormilona porque me quería entrevistar a mi campeón extremo de la W y y yo me entrevisto solo yo cambio el ambiente aquí yo soy el máximo uno de los máximos exponentes de la W y y represento a Puerto Rico con orgullo porque por eso soy el campeón así que mi gente vamos a Morico a un beso a mi bombón claro que sí yo le doy un beso de buenas noches ahorita lo despierto ya mismo así que mi gente sigan apoyando a Don Villa Morico es pura cepa sigan apoyando a Villarvín Promotion y todas sus actividades benéficas y a sus cuatro personajes que están disponibles como dije siete días a la semana cualquier tipo de actividad vamos a apoyar lo bueno mi gente no vamos a apoyar la chava que ganaría las cosas malas vamos a apoyar lo positivo para que Puerto Rico sea mejor y no un Puerto Rico que la gente de afuera nos vea como como cuerpo que me quetrece que Puerto Rico no sirve Puerto Rico sirve aún hay gente buena aquí en Puerto Rico falta motivarlo falta que sean grandes campeones que lleguen alto cumplan sus sueños y sus metas así que niños jóvenes adultos talentos cantantes no importa el talento que tenga puede ser vendedor de pharmacy lo que sea vendedor de agua a las luces pero es un talento que no todo el mundo tiene porque no todo el mundo se atreve a vender agua a las luces así que un aplauso al que se busque el peso honradamente saludo a ti Jeanne Jesús saludo para él bueno mi gente estamos por aquí espérate quiero darles las gracias a todos por este ratito ¿saben por qué? porque tengo que irme con mi manager para salinas tenemos actividad por allá así que bendiciones para ustedes pero no me voy espérate creo que alguien por ahí se está despertando vamos a ver perdonen a todos mis públicos pero Batman Boricua me permite despedir el programa mi gente perdonen la interrupción y que no pude estar en el programa porque Batman Boricua me sacó pero que qué despídelo no quiero que me pongas a dormir otra vez bendito sea Dios que me dio dolor de cabeza así que nos vemos el próximo sábado mi gente así que despídete ahí Batman Boricua Dios mío qué difícil fue esta entrevista ahí Don Villa se despertó yo soy bueno y no soy malo pero yo me entrevisto solo aquí en el programa número uno de los sábados de Don Villa Boricua de pura cepa ¿saben por qué? porque es a mi manera o para Baticueva y nuevamente los invito a que le den like a la página de la parodia número uno en Facebook W.I.E. búscalo en Facebook saludo a Raúl Vázquez Lagares de Villa Carmen Ponce de parte de Batman Boricua Don Villa ya se despidió lo van a ver el próximo sábado pero hoy el programa es mío hey campeón extremo de la lucha W.I.E. así que no se olviden búscalo desde el like desde el like y ahí van a ver las luchas ahí van a ver los videos míos van a ver muchas cosas de otros luchadores también así que mi gente Dios los bendiga pues fines de semana Dios los cuide y nos vemos pronto y Surfer Boy estoy esperando a ti igual que la sombra igual que el payaso Anarchy igual que el matatán de Bayamón a los cuatro los voy a descortar uno a uno en ese ring una dos y tres y pa' fuera jajajaja ¿saben por qué? porque yo puedo porque es a mi manera o pa' la baticueva así que nos despedimos con la canción del programa de hoy jajaja pa' que vean que no sois malos muchas gracias mi gente aquí se despide tu campeón Spanman Boricua aquí en el programa número uno dos villas Boricua y pura cepa los sábados de doce a una no se los pueden perder compartan el programa saludos santo borilla hablamos ya mismo mi gente y ya trae cosas buenas por ahí entrevistas en vivo no se los pierdan esto va a estar bueno y se va a poner mejor y ya se puso mejor con la entrevista conmigo con el gran campeón de la W y el Spanman Boricua campeón extremo de la lucha parodia W y en Facebook Dios bendiga que pasen un buen fin de semana mi gente muchas gracias buenas tardes se despide nos pilla si este servidor tiene muchas papá así llegar a sus corazones él siempre tiene buenas intenciones y elevar todas emociones a jóvenes adultos y a todos los niños él canta y baila con mucho cariño y lo que le llena de satisfacción las burbujas rocas del fol de corazón sígueme 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 mi gente, gracias a Daria, con la camisa, el vamos a morir, al mundo.